Hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal. Me gustaría no enrollarme en este vídeo, porque vamos a estar hablando un poco de variedades de hongos y qué variedad deberíamos tomar según el punto en el que nos encontremos con los niños santos a nivel de experiencia me refiero. Muy bien, resulta que hay muchas variedades de hongos. Algunas son más clásicas y otras son nuevas que las están creando micólogos, genetistas, jugando con la mezcla de diferentes variedades y buscando realzar aspectos como la potencia o aspectos visionarios, etc. Entonces, ahí al parecer en la comunidad está asomando un poco el ¡Uy! Cuidado que igual si la gente toma de estas variedades tan potentes pueden tener algún accidente, bad trip o algo así, ¿no? Que se topen con una experiencia que no puedan gestionar. Lo cual, bueno, tengo mi opinión un poco al respecto y es que no pasa nada. O sea, tú puedes tener una experiencia muy fuerte y eso de alguna manera se va digiriendo y se va procesando y esta entra dentro de la perfección, pero luego que todo es perfecto no es tampoco un ticket en blanco y no nos exime de las responsabilidades. Entonces, si eres principiante siempre te voy a recomendar que vayas a las variedades tradicionales como la tailandesa, la Golden Teacher, son buenas opciones, por ejemplo. Luego, si tienes un poco más de experiencia, puedes ir a la Mexican o incluso a la McKennaid, que la McKennaid dentro de las variedades más tradicionales es muy particular y bastante fuerte. Pero luego tú, si quieres seguir avanzando, cuando ya tienes algo de experiencia, sin problema, puedes entrar a probar las cepas más novedosas, digamos. Puedes probar las Penny Envy, un gramo y medio, dos gramos, dos gramos y medio. Puedes probar las Jack Frost, que están muy de moda. Y hay muchas, la Blue Button, la Trinity. Entonces, tú puedes entrar ahí, pero cuando ya te sientas en seguridad. Entonces, seamos responsables, sepamos en qué lugar nos encontramos en cada momento y vamos a informarnos, ¿no? Vamos a informarnos. Entonces, yo para eso hago este vídeo, para que la gente pueda estar informada un poco de que hay diferentes variedades y que si no tienes experiencia, tengas cuidado. ¿Ok? Y siempre asesórate bien por tu guía de confianza en la materia. Y ya está. Ok, familia. Bendiciones.